estoy en shock son las 3 y media de la tarde aquí en japón y no puedo más ya me ha dicho marcos que me esperan las gestiones a un abuelo fuerte ya voy a ver a marcos que ilusión de cuatro horitas ahora y con risas tengo las tres asientos para mí pienso que el avión va bastante lleno me voy a dormir son cuatro horas y media que me van a venir no me lo puedo creer ya estoy aquí marcos no me contesta le llegan mis mensajes y entonces de hecho bien lo de la y sin pero no me contenta que locura me he dormido todo el vuelo tú y ahora hay aquí una cola del amor pero bueno van rápidos por eso espero tengo un colegio aquí entero de japoneses supongo amigos ya pasa el control aquí me la pela grabar o que me miren porque no me nada haces un qr en el que rellenas bueno yo lo traía de españa en la web de visit japán web y pones dónde te vas a quedar no sé qué no sé cuántos mítico das el pasaporte te haces una foto y para adelante ya me ha dicho marcos que me espera las madres mía ahora voy a recoger mi maletóncio gigante y a ver cómo intento o consigo grabaros el momento reencuentro que estoy en shock son las tres y media de la tarde aquí en japón y no puedo más o sea bueno haber dormido las tres horitas y media me ha venido bastante bien en este vuelo no 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 se me ha hecho una espera más larga en la vida Me cago en la puta ¿Cuántas horas llevas aquí? Tres ¿Tres? No quiero morir, vámonos Vámonos Primera experiencia japonesa La sorpresa de que no está cámara lenta Ya, qué cabrón Mira Vamos a un Lawson Primera experiencia ya propiamente de Japón Una tienda de conveniencia japonesa En este caso el Lawson Qué sed O sea, estoy tiesa Bebidas Es que me he dormido ahora todo este vuelo, eh Ha sido la hostia Agua normal, ¿quieres o hay mil cosas? Hay mil cosas, perdón Madre mía Hay cafés ahí ya como Sí, sí, sí Sí, agua, agua Una que sepa bien Porque me han dado cada agua en el avión Que te la sabían más malas Guau, eh Qué caloreto Y todas estas cosas, bro ¿Esto qué es? Madre mía, de mi vida Es lo que te ponen muchas veces Bueno, ya verás Normalmente son más tímidos Qué fuerte, eh Qué fuerte que estemos aquí Madre mía Madre mía Tengo billetes Tengo, he sacado un dineral ¿Cuánto? 700 Tengo una de billetes Bueno, pues a gastar Menos problemas ¿Cuánto valdrá eso? Ni un euro Ah, de locos Bueno, la salida del aeropuerto es Japón Curiosa ¿Good news? ¿Tienen café aquí? ¿De good news? ¿O es otra cosa? No, son como chocolates, turrones Sí, como aquí se vende Se estila mucho El vender Como dulces de regalos Galletitas, bollos Aquí todo va con garabatitos Todo con dibujos Y con manga Ay, por Dios Todos los niños son así de pequeños Y Son bonísimos Bonísimos, bonísimos Tengo un dolor de en la muela Increíble Vienes así que abrigado En plan ¿Eso es lo más abrigado que vas? Me sobran Ah, de locos Y ahora tenemos que coger un tren A Otaru ¿Cuánto vale? 3.800 yenes Que esto es Ahora pienso cambiar Bueno Una hora y media Y tenemos que hacer un transbordo de Sapporo Y tenemos que hacer un transbordo de Sapporo Dice que no quiero hasta Sapporo Ven aquí en Sapporo hacer un cambio Que eso es lo que me preocupa Yo quería darme metido en uno Y quedarme ahí sentado Y llegar hasta otra Pero es que como son medio tontos Es que creo que a lo mejor Creo que podemos seguir en este Porque esto es una Pues míralo 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 Tenemos que ir viendo Tenemos que ir viendo A este video Y si no en Sapporo Preguntamos Sí Bueno En el evento En el evento Primer contacto con japoneses Check Le hemos preguntado algo Pero son bajos Solo que Sí, pero no son No son resolutivos No son resolutivos No te resuelve Bueno, Marcos le ha puesto Generalmente el móvil ahí Para que hable Sí, porque si no Vamos ¿Cómo se llama él? World Translator Sí, pero en la opción de conversación Él está en sol Translator Pero en plano Y le das a conversación Y tú hablas en un lado Y te traduces al momento Traductor de Google Básicamente Tengo unos asientos marajas Que están preservados Para embarazadas Gente con boletas Oceanos Y niños Sí, personas con niños Mira, tienen hasta mal traducido Persons Tiene Persons Persons with the baby Nivel de inglés Medio alto Cuenta 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 La cámara Bueno Tiene unas patatas Así bien Bien picantes Y japoneses Pues entonces Estas no Bueno El sanduichito de Stephen Eleven No falla en este caso jamón huevo y mayonesa y en caso de seguir aquí hay mucho silencio pero hablar puede hablar por teléfono y esto es un onigiri de salmón para que lo pruebes si quiere lo bueno es esto que son los bollos típicos de una marca muy famosa de bollería no se ve muy bien pero no fuimos ya lo enseñaremos más más en detalle haremos un vídeo para tiktok cuidado cuidado hermano guárdalo no se la va la cámara no 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 básicamente hemos cogido dos trenes hemos tenido que hacer transbordo al uno corriendo marcos cargando con mi maleta y hemos corrido hasta llegar al otro tren bastante tiempo hemos estado una hora de ir entre los dos y ahora corriendo otra vez a coger este bus que nos lleva a el resort una barbaridad de nieve o sea bueno es que no sé si se aprecia pero son unas montañas muchísimas mirad las casas nos ha ido una japonesa muy buena le he dicho le he dicho se me hace y le empecé a preguntar le he dicho para taru chico y a corto circuitado le he puesto el traductor ya me ha entendido y luego nos ha ayudado y gracias a ella hemos llegado a tiempo sí la verdad que existe en la faz de la tierra y hemos ido corriendo y hemos llegado tras no sé cuántas mil horas estamos llegando al club medkiroro bueno bueno bienvenida bienvenida pues esta sería la wow wow ah vale el vehículo del mundo pero mirad que tocho amigos primera toma de contacto con un baño japonés vamos a ver bueno esto creo que está claro el tema que barbaridad está caliente la taza he probado el chorrito me ha hecho mucha gracia surrealista de verdad voy a vivir en el 2050 pues que comience el tour nada más y caballeros esta es la recepción vale mira gira a la derecha eso que ves ahí enfrente esto de aquí es el miniclub donde los niños pequeños lo que pasa es que ahora pues están todos fuera y esto que ves aquí es el mapa de la estación mira que guay esto de ahí es la boutique para comprar cosas efectivamente derecha si ahora voy dale dale yo te sigo aquí a la izquierda aquí es como para la para que se apunten como los las clases y eso mira aquí a la derecha es la boutique por si tienes que comprar algo mira esto que tiene aquí Laura es un stand de fotos que hacen como fotos por las pistas espero que te hayas hecho amigo el que sea fotógrafo y que me haga fotos guay si 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 eso luego en cuanto le vea le pido fotos hombre y este es el pasillo que nos lleva hacia el escenario principal y sobre todo la zona del buffet sería una posibilidad si siempre saludan los asiáticos siempre saludan siempre que ven a la cámara saludan me hacen una gracia que flipas y ahí es el trozo ahí es donde está el todo el tema de alquiler de material ahí también tenemos que ir alquiler si pero he preguntado jefe y me han dicho que ahora no está mira vamos al teatro que ahora parece que hay ruido que ahora parece que hay ruido que movida no 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 madre mía los madre mía no 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 hermano mira que no se que me ha salido aquí hay que que es que es que deja ver hasta terminando muere muere mame que me odio estoy grabando seguro roger tengo que repasarlo eh porque eso no le hice una vez esta superfina sin creirme que si aquí me tatuado decía nada de lo del tatuaje las coordenadas del instituto de las vegas cuando antes me ha visto amigos he llegado me he instalado y estoy en la parte donde se quedan todos los profes con mi hermano en el hotel nada la verdad está muy bien os voy a enseñar por aquí el baño bueno como el tocador una habitación por aquí que es en la que voy a dormir una tele no sé qué el armario he metido ya la chaqueta por aquí están mis cosas la ducha por este lado y otra habitación que estos días va a dormir marcos conmigo y aquí ya está la nieve la verdad que está muy bien no necesitamos muchas más cosas la verdad estoy reventada doble muchísimo la abuela tío como me dé el viaje me va a enfadar pero bueno que día bueno días más largos madre mía voy a hablar un rato con los amigos de marcos y a sobar pronto ah bueno como no sé cómo voy a enfocar estos vídeos y voy a hacer como un flow 21 días 17 días con la hora roger por japón o algo así podría ser guay no estoy grabando un montón con al menos el día de hoy si queda para un blog entero no sé tengo que ver qué voy a hacer sea lo que sea os quiero gracias por verme y se vienen muchas cosas he pedido un chai latte normal las tapas aquí son diferentes no tienen de plástico monada perfecto 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 perfecto